Fue el 24 de la noche, como a parte de 11, no sé muy bien la hora, se metió alguien a la habitación donde está el niño, por la parte de atrás de la casa, había una ventana, se metió por ahí. Y cuando yo llegué, encontré a la niña sentada en la cama, y yo adentro a alguien, pero no me supo decir quién. Ya en la mañana, como a las 5 de la mañana, se levantó ella a orinar, y orinó sangre. Yo le dije, mamita, ¿esa es suyo? Ella me dijo, no. Y la revisé por detrás y por delante, y eran los pantalones que estaban manchados de sangre de ella. Llamé a mi esposa y le dije, Wilma, la niña la jodieron. Y dijo, ¿cómo? Y la revisamos, y estaba toda sangrada. Y por detrás de la casa miramos un rastro de huellas de zapatos. ¿Y ustedes la trajeron aquí a la chica, la están atendiendo? La llevamos al puesto de salud del pueblo, de allá la miraron y toda la vaina, y nos la remitieron para aquí, para Arauca. ¿Tienen conocimiento ustedes juntos? ¿Quién pudo? No, por el momento no sabemos, no. ¿Y las autoridades ya pusieron conocimiento? ¿Las autoridades le están brindando apoyo a ustedes? Sí, por parte de ellos no están brindando apoyo.